La vida y el triste final de Leopoldo Fernández, Tres Patines. Leopoldo Augusto Fernández Salgado, mejor conocido como Tres Patines, fue un destacado y popular actor humorístico cubano. Leopoldo Fernández fue telegrafista, luego tabacalero, oficio que luego cambió por el delector de tabaquería en la pequeña ciudad de Iguines, al sur de La Habana. Su gracia natural y su espíritu lúdico lo acercaron al mundo de los espectadores y fue así que en el año 1926 Leopoldo regresa a Yahweh Grande y forma una compañía teatral junto con unos amigos. En ese mismo año es contratado para una gira. Al terminar la gira, vuelve a su ciudad natal para reincorporarse a su compañía y viaja a La Habana, donde conoce a Candita Quintana, Federico Piñero, Alberto Garrido y a Mimi Cal, quien sería su esposa durante 16 años. Sus actuaciones lo llevaron a países como Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú y la República Dominicana. Tras recorrer varios países de América con mucho éxito, en 1939 regresa a la isla y conoce a Castor Bispo, escritor, y a Mario Barral, productor. Trabajó en Venezuela por varios años y en el año 1941 presentó en el Teatro Hispano de Nueva York a su gran compañía cubana de Leopoldo Fernández, que fue un éxito de público y crítica. En 1931, en plena época de oro de la zarzuela cubana, hizo su debut teatral en el Teatro Martí, en la comedia lírica Frivolina, presentada por la compañía cubana de zarzuelas de la empresa Suárez Rodríguez. Fernández sustituyó temporalmente al actor Alberto Garrido, titular de los papeles de Negrito. Después formó parte de diciembre de 1931 a enero de 1932 de la compañía de revistas y zarzuelas de Robreño Grenet, en el Teatro Pairet. A su labor actoral añadió las de director artístico y autor dramático. La primera vez que Leopoldo se dio a conocer en la radio fue en la emisoria CMBZ de la Casa Salas. Su facilidad para causar la risa en los auditorios que acudían a sus espectáculos lo convirtió en figura dentro del teatro popular cubano. Su secreto estaba en el contraste entre su gracia verbal y su carácter ríspido enmarcados en el rostro poco expresivo y su fulgura magra. Leopoldo Fernández también popularizó durante finales de la década de los 50 y principios de la siguiente década otros personajes humorísticos con gran aceptación como el vigilante Chegoya del programa radial El precinto competidora y Domitilo en la producción televisiva Los Ricachos. Pero tras Tres Patines, el personaje de Pototo, del dueto Pototo y Filomeno fue el que nuevamente lo condujo a cimas de popularidad El programa pasó de la radio a la televisión y al mismo tiempo, los solicitados personajes aparecían en los shows de los centros nocturnos de La Habana y en la cinematografía de la época El filme titulado El Vigilante Chegoya realizado en 1948 trata de una recopilación de sketches humorísticos que ya habían aparecido intercalados en el notizario Royal New Sus productores aseguraban un público para ellas basado en la popularidad de los personajes de la radio que aparecían en esos asuntos cortos En esa película también participan Aníbal de Mar Mimical y otros más De nuevo Leopoldo junto con Aníbal, Pototo y Filomeno son llevados de la mano del director Manuel de la Pedrosa para realizar el film Príncipe de Contrabando En dicha película, Pototo simula ser un príncipe hindú que llega con su secretario a un hotel de lujo En su vida pública, Leopoldo se caracterizaba por ser muy desenvuelto en la escena Pero en su vida particular, tenía más bien un carácter serio y hasta callado Cosa que suele ser un rasgo muy frecuente en muchas figuras cumbre del humor Un detalle curioso que apunta Rosendo Rosel en su colorido libro Vida y Milagros de la Farándula de Cuba es que Leopoldo se pintaba la cara como un negrito a pesar de que el programa era retransmitido por radio y el público no podía ver al personaje Ya con el pasar de los años Leopoldo dejó de pintarse sin que ello restara un ápice a su comicidad Su discografía, conformada por diálogos cómicos y numerosos musicales con Aníbal del Mar ocupó los primeros lugares de los hits parades de la época Uno de sus LP obtuvo un disco de oro en 1957 Es en México la segunda patria de Leopoldo Fernández que se lanza la versión de televisión de La Tremenda Corte lo que ayuda a aumentar la popularidad de su personaje Lo anterior sucede en la cadena XE-FB de ese país a mediados de los años 60 En 1969 cerca de sus últimos años de carrera artística llegó a realizar una película en colores llamada Tres Patines en Acción la cual fue dirigida por Manny San Fernando Fue titulada en Puerto Rico y Miami Esta fue una serie donde Tres Patines trabajaba en una jefatura de policía pero la producción duró poco tiempo Leopoldo tuvo en total unos 8 hijos todos ellos reconocidos pues llevan su apellido aunque es difícil asegurar si todos ellos fueron hijos de sangre o si alguno fue por adopción Se dice que era un tipo simpático y famoso a quien le gustaban los buenos trajes el café con leche y las mujeres bonitas Como compañera matrimonial además de Mimi Cal lo fue también Edelmira González quien finalizaría sus días ingiriendo una sobredosis de pastillas Su última esposa fue la puertorriqueña Vilma Carbia animadora del programa de televisión Rendezvous y ex esposa del empresario cubano Tony Chidordi Era un hombre sin vicios alguien muy espléndido con los amigos y se conoce que tenía un gusto por la mecánica automotriz Alrededor del año 1984 se retiró de la actuación El genial cómico murió en Miami el 11 de noviembre de 1985 a los 82 años Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Tres Patines Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!